Hoy vengo a enseñaros cómo jugar a Yu-Gi-Oh! Eso sí, vamos a empezar con barajas de iniciación y hay reglas que con el juego avanzado todavía no van a estar presentes Hoy os voy a enseñar lo más simple, cómo empezar las primeras rondas, las primeras partidas para que sepáis cómo ir y si no habéis jugado nunca, yo os recomiendo estas barajas de Yu-Gi-Oh! que son, por ejemplo, la de Joy y la de Pegasus También hay otras como la de Yugi, la de Kaiba podéis coger cualquiera de estas pero siempre cogiendo alguna de algún personaje concreto de la serie porque van a tener elementos simplificados de lo que es todo el juego y para empezar a jugarlo está muy bien ¿Qué os va a hacer falta para jugar a Yu-Gi-Oh! aparte de dos barajas, una para cada jugador os va a hacer falta una calculadora, aplicación, libretita lo que queráis para apuntar la salud que vais a ir llevando en cada momento Vamos a pasar a la cámara cenital y mientras tanto recordaros que suscribirse es totalmente gratis En una partida de Yu-Gi-Oh! cada jugador empieza con 8000 puntos de salud y aquel jugador que llegue a 0 puntos de salud será derrotado y el otro jugador será el vencedor Para conseguir esto utilizaremos cartas que tenemos en nuestro mazo que va desde 40 a 60 cartas Entre estas cartas también encontraremos algunas que irán fuera del mazo como por ejemplo estas de fusión que vendrán a esta zona En esta zona de fusión podremos poner todas estas cartas que sean de color morado que son monstruos de color morado y que para poder ser invocadas tendremos que jugar cartas especiales que tendremos dentro de nuestro mazo En este mazo, para empezar una partida barajaremos todos los mazos los dos jugadores barajamos yo lo pondría en esta zona y el otro jugador lo pondría en su otra zona de deck Cada jugador robaría 5 cartas 1, 2, 3, 4, 5 y el otro jugador lo mismo 1, 2, 3, 4, 5 y ya podía dar comienzo la partida ¿Qué podremos hacer en nuestra ronda? Pues hay varias fases en el juego pero lo más importante que debemos saber a no ser que haya alguna carta que mencione concretamente una fase concreta en cuyo caso ya miraremos donde se encuentra esa fase que por lo general esto no suele pasar lo que debemos saber es que cuando empiece un jugador, vamos a imaginar que empiezo yo yo podré invocar en mi turno un monstruo por ejemplo, tengo aquí este monstruo pues podría invocar un monstruo y podría bajar tantas cartas de trampa y de mágicas como me iría la gana ¿Qué son los monstruos y qué son las cartas mágicas? Las cartas mágicas son todas aquellas que no tengan un nivel tenemos cartas de monstruo que tienen aquí un nivel representado aquí arriba y un montón de cartas mágicas que no tienen ningún tipo de nivel como veis, estas son mágicas estas de color azul turquesa son mágicas y luego hay algunas otras que son moradas que son trampas siguen siendo cartas mágicas pero son trampas que se activan con algún tipo de condición o en alguna fase concreta estos dos tipos de colores son los que encontraremos como trampas puede haber algún color especial más pero en estos mazos básicos no los vamos a encontrar y bueno, vamos a seguir explicando cómo jugamos he cogido cartas por demás así que me voy a quedar con esas y por ejemplo, estas dos cartas si yo he bajado, puedo bajar en mi turno puedo bajar un monstruo y solamente un monstruo con una invocación normal y puedo jugar tantas cartas como quiera en mi zona de cartas de zonas mágicas por ejemplo, tengo aquí un agujero oscuro que destruye a todos los monstruos en el campo pues lo podría poner boca abajo para jugarla en cualquier momento que yo considerara necesario y esta por ejemplo que hace Dian Keto el señora de la curación que hace que aumenta los life points en mil puntos cuando juegas una carta mágica puedes jugarla directamente boca arriba aplicar su efecto y después eliminarla al cementerio o bien, como hemos dicho la puedes colocar boca abajo para posteriormente activarla cuando te dé la gana así de simple es jugar a Yu-Gi-Oh una cosa respecto a los monstruos es la siguiente cuando invocamos un monstruo podemos hacerlo de varias formas lo podemos hacer jugándolo boca arriba que sería en posición de ataque o lo podríamos jugar boca abajo y girado en posición de defensa en turnos posteriores si lo tenemos en esta posición le podremos dar la vuelta en posición de defensa para activar alguna de las usabilidades que pudiera tener en la carta hay una habilidad que pone volteo en algunas de estas cartas que se activan al darle la vuelta si lo tenemos en ataque lo que haremos será fijarnos en el número de ataque de esta zona de aquí y este será el valor acorde a este monstruo mientras que si estamos en defensa lo que nos importará será el valor de la defensa y el valor de ataque no lo utilizaremos en ningún momento para nada una vez jugado el primer turno el primer jugador que empieza la partida nunca puede atacar es importante porque si no el primer jugador tendría ventaja entonces yo como primer jugador habría bajado a este monstruo y ya no podría atacar a mi rival le tocaría a mi rival mi rival miraría su mano y solamente tiene un monstruo por lo que decidiría bajarlo por ejemplo en ataque ¿vale? lo podría poner aquí en ataque y podría decir pues bajo una carta de trampa aquí bueno diría carta mágica para que nadie sepa si es carta mágica o carta de trampa y bajaría otra por ejemplo ahí y las otras dos se las quedaría en la mano como él es el turno de mi rival y no es el primer jugador él sí que podría atacar y él simplemente tendría que hacer lo siguiente decir te ataco con este a este en este momento a no ser que alguien pueda jugar alguna carta mágica que tenga tapada que pueda desencadenar algún efecto como los dos están en posición de ataque miraríamos directamente cuánto es el ataque de este monstruo contra el ataque de este otro por ejemplo aquí tenemos un ataque de 1500 contra un monstruo que tiene el ataque 300 por lo tanto este monstruo más potente mataría a este monstruo y además el jugador que soy yo perdería una cantidad de puntos igual al daño restante entre la diferencia entre el ataque de este y este es decir que si tengo 1500 de ataque y yo tengo 300 de ataque 1500 menos 300 1200 y por lo tanto a mi salud total me restarían 1200 puntos tendría que anotar en la libreta aplicación o lo que sea que estemos utilizando para a contar los puntos de salud que tenemos pues si tengo 6000 menos 1200 ahora mismo tendría 6800 este monstruo iría al cementerio y el jugador que atacó podría elegir jugar alguna carta más que no sea de monstruo ya que ha jugado un monstruo este turno o pasar su turno en este caso pasa su turno al pasar el turno el jugador que empieza el turno siempre roba una carta importante que se me ha olvidado decirlo antes siempre roba una carta en su turno podremos mirar las cartas y ahora bien podré invocar otro tipo de criatura podría seguir invocando criaturas una por turno o bien jugando cartas mágicas si yo jugara esta boca abajo imaginemos que vamos a hacer en defensa imaginemos que estamos en ataque él está atacando y en vez de tener yo esta criatura aquí él ataca ahora mismo cuando este monstruo ataca a esta carta que tengo boca abajo que está en defensa yo le daría la vuelta y tendríamos que mirar su resultado de ataque contra su resultado de defensa por lo tanto 1500 contra 700 la carta que está en defensa moriría pero en este caso yo no me absorbería ningún tipo de daño porque el monstruo que está en defensa bloquea todo el daño sobrante también puede darse el caso en el que tengamos varias cartas sobre la mesa imaginemos que tenemos a este en defensa y este tenemos en ataque el atacante podría elegir a qué carta atacar independientemente de si está en ataque o está en defensa el atacante elige con qué monstruo atacar a qué otro monstruo por ejemplo este podría atacar a este que está en defensa o bien podría atacar a este otro si el rival tuviera más monstruos en juego elegiría primero atacar con uno y después podría seguir atacando con los siguientes monstruos que tuviera en posición de ataque hay varias formas de invocar monstruos tenemos varios tipos tenemos estas que son de tipo amarillo por así decirlo que tienen el reborde amarillo estos monstruos son básicos no tienen habilidades ni tienen nada luego tenemos los monstruos con un color más anaranjado estos monstruos tienen habilidades descritas en su zona de texto pueden ser o al voltear que pase algo o cuando se dé cierta circunstancia que pase algo o cuando se invoca que pase algo o cuando muere que pase algo por ejemplo este que tenemos aquí dice cuando esta carta infringe daño de batalla a los life points de tu adversario tu adversario descarta una carta al azar de su mano es decir que si yo ataco a mi enemigo y mi enemigo se come a una cantidad fija de daño en ese caso se aplicará también ese efecto hay más tipos de monstruos como por ejemplo estos morados que tenemos de fusión que para ser no forman parte del mazo y para ser invocados requieren de algún tipo de invocación especial estos por ejemplo requieren ser invocados con la polimerización y aquí en su propia carta dicen necesito el mago del tiempo y el bebé dragón y este otro dice que necesita manipulador de la llama y masaki el espadachín legendario estas invocaciones se considerarían especiales y podríamos invocar estos monstruos incluso si hubiéramos invocado ya uno en juego para poder hacerlo tendríamos que tener por ejemplo estas cartas polimerización mago del tiempo y vamos a buscar por aquí al bebé dragón que habíamos dicho antes que nos hacía falta para invocar a esta ¿vale? podríamos tener tendríamos que tener por ejemplo para invocar al dragón milenario cualquier cantidad perdón que lo tiro todo estas cartas en cualquier sitio o bien jugadas aquí o jugadas aquí o bien en la mano yo a la hora de jugar una polimerización jugaría la polimerización podría descartar estas dos cartas de la mano e invocar después al dragón milenario si lo tuviera de esta forma por ejemplo el bebé dragón en juego y el mago del tiempo en la mano también podría jugar la polimerización cogiendo el bebé dragón y el mago del tiempo eliminarlos y sacar el dragón milenario importante que las cartas especiales que están en esta zona cuando van al cementerio no se colocan en el cementerio sino que se colocan en esta zona de aquí por lo tanto las cartas que hagan referencia a algo del cementerio nunca podrán acceder a estas cartas de tipo fusión después tenemos otro tipo de monstruos que quizás no lo tiene esta baraja pero si lo tiene la otra baraja tenemos otro tipo de monstruos que son estos de aquí los que van en azul que son monstruos de ritual estos monstruos se invocan también de manera especial por lo tanto no cuentan para el límite de invocaciones que hacemos normales podríamos invocar un monstruo normal y después invocar este pero para invocar a este monstruo tendremos que conseguir las cartas que nos requiera la invocación tendremos una carta de ritual que nos dirá que es para invocar por ejemplo a esta para el renunciado será una carta de ritual para invocar concretamente a esta carta y esa carta de ritual nos dirá que requisitos debemos cumplir para poder invocar esta carta en este caso la carta del renunciado con juego más avanzado si adquiriéramos otros mazos que están más evolucionados que son con más cartas y más reglas tendríamos otros tipos de invocaciones que ahora mismo no vamos a tratar porque esto es lo más básico de todo luego como invocaciones normales si tuviéramos algún monstruo que tenga de fuerza más de 4 de nivel más de 4 a ver si tienen estos mazos alguno creo que no vale este por ejemplo cuando tenemos un monstruo con más de nivel 4 es decir 5, 6, 7, 8 o superior tendremos que hacer sacrificios de monstruos normales de nuestro campo si el nivel del monstruo es 4 o sea 5 o 6 tendremos que sacrificar un monstruo de nuestra zona de juego y si es 7 o superior tendremos que sacrificar 2 es decir que para invocar a este dragón negro de ojos rojos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de nivel 7 tendremos que destruir al menos 2 de nuestros monstruos mandarlos al cementerio y después invocar al dragón rojo negro de ojos rojos otra cosa importante que se debe saber a la hora de jugar a Yu-Gi-Oh! es que los huecos que tenemos en el campo son limitados solamente podremos tener 5 cartas de monstruos al mismo tiempo y solamente podremos tener 5 cartas de carta barra mágicas invocadas al mismo tiempo y la carta que jugamos en el mismo turno aunque solamente la juguemos de forma boca arriba para que se haga el efecto debemos de tener hueco en la zona de juego para poder activarla hay alguna carta especial que se llama carta de campo y viene a este lugar y para saber si es una carta de campo nos tendremos que fijar en las cartas mágicas en los símbolos que aparecen en esta esquinita en este caso tenemos una carta mágica con el efecto de juego rápido que juego rápido quiere decir que se puede jugar en cualquier turno desde tu mano pero hay otras que tienen aquí otros símbolos que representan que tienen un efecto permanente o que son de campo cuando una carta tiene el símbolo de campo se coloca en esta zona especial de aquí y así es como se juega a Yu-Gi-Oh! es bastante sencillo bastante intuitivo un poco engorroso el tema de tener que estar calculando las cuentas de cuánto daño me haces cuánto daño te hago ir apuntando en una libreta no es tan intuitivo como otros LCGs que igual son 20 vidas y es más fácil llevar la cuenta pero se hace divertido se hace ameno representa y sobre todo estas barajas iniciales si lo que quieres es tener una representación de la serie de lo que ves en la serie con estas barajas lo puedes hacer es más cuando estás jugando es que dices invoco al dragón de ojos rojos y eso y entonces emociona mucho todo lo que tenéis que saber para empezar a jugar para tener las primeras nociones lo tenéis aquí y si habéis empezado a jugar pues obviamente ya tendréis el manual para las dudas que tengáis para poder resolverlas allí hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado suscribiros si no lo estáis darle un me gusta si es que os ha gustado de verdad seguidme en Instagram que es la única red que utilizo bien todos los días y nos vemos en el siguiente vídeo pon un juego en tu mesa que yo te lo cuento que yo te lo cuento pon un juego en tu mesa y suscríbete luego y suscríbete